Los amigos ya estaban, que nos decían, pero ¿cómo va a ser? Y lo agarramos a cada rato. Familiares y amigos de Jorge Aquino han enfilado sus cañones contra Heidi Asencio, ex esposa del sargento que se quitó la vida la semana pasada. Me enseña, mire, mire lo que esa mujer me está diciendo. Y yo por amor a Dios empecé a hablar a Dios, a glorificar a Dios y a pedirle a Dios. Porque le digo, él es que tiene la culpa, él no tiene la culpa, ni la tiene tú, ni la tiene el niño. Entonces ella ahí agitaba, agitaba. Es que tú tienes que estar muerto, tú tienes que matarte. Es como un mes más o menos que él intentó quitarse la vida, que rompió los teléfonos, aquí un mes y medio más o menos, porque ella lo tenía hostigado. Ahogada en llanto, Asencio asegura que solo llamaba al policía cuando no tenía dinero para suplir las necesidades del niño procreado por ambos y que padece una enfermedad en el hígado. Lamentablemente el caso. Ya yo no tengo a nadie a quien reclamarle. Ya yo no tengo a nadie a quien decirle, mira, se le acabó la leche, se le acabaron los pamperes, se le acabaron los medicamentos, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerle análisis, hay que ir al médico. ¿A quién llamo? Era él que yo lo tenía que llamar, yo no lo tenía harto, como dice. Dice que tanto ella como Aquino estaban desesperados porque su pequeño necesitaba nuevos estudios y no tenían recursos para hacérselos. Cuando al niño se le acababa la leche, se le acababan los pamperes, le acababa algún medicamento. Era él que yo tenía que llamarlo, yo no tenía que llamar a más nadie. Reveló también que pidieron ayuda a la policía, pero que la institución nunca le tendió la mano. Nosotros fuimos a la oficina de esposas y de esposas de oficiales, algo así, creo que así que se llama. Nos dijeron que ellos iban a comenzar a trabajar con casos especiales. Se quedaron con un número de teléfono, creo que volvieron otra vez y lo llamaron. Él se presentó, pero más de ahí yo no sé. Por otro lado, el niño Josué Aquino necesita ayuda para su tratamiento y el trasplante de hígado. Si desea colaborar, puede llamar al teléfono 809-768-7636.